Y aunque persisten las lluvias e intervalos en los municipios afectados por el huracán Oscar, en Guantánamo se intensifican las acciones de recuperación, sobre todo en zonas de difícil acceso. En este minuto establecemos contacto con nuestros colegas del Telecentro Sol Visión. Sandra Garrido nos actualiza. Buenas noches, Sandra, adelante. Sí, gracias. Las buenas noches para ustedes en el estudio y para toda nuestra teleaudiencia. Y en efecto, Guantánamo continúa recuperándose tras el paso de Oscar en la medida en que las condiciones climatológicas lo van permitiendo. Sigue siendo en nuestro territorio la revitalización de los servicios eléctricos una prioridad. Veamos a continuación cómo se desarrolla este proceso en una comunidad intrincada del municipio Maicí. El periodista Miguel Reyes nos cuenta. En la localidad intrincada de La Tinta y Guajimero, en el municipio Maicí, se acometen acciones de recuperación en los servicios eléctricos y otros sectores de la economía, con ayuda de la población residente en esa demarcación. Para poder llegar allí se han tenido que trazar estrategias, donde por tracción animal, contractores, hemos podido llegar a los lugares y los trabajos los hemos realizado a mano con el apoyo y concurso del pueblo, que ha colaborado mucho. Todo se ha realizado debajo de lluvia. Realmente no han existido momentos donde han podido trabajar bajo la radiación solar. Tras el paso del huracán Oscar y las intensas lluvias, la zona quedó afectada por la rotura de viales y las crecidas de los ríos, al tiempo que brigadas de Holguín y el propio Maicí ejecutan labores de rehabilitación de postes caídos y evalúan otros daños a los servicios que poseen solución in situ para devolver la vitalidad a ese consejo popular maiciense. En esas montañas se reportan zonas donde ríos y afluentes siguen adquiriendo volúmenes de agua producto de las precipitaciones pertinaz y a intervalos de los últimos días. Desde Maicí, Guantánamo, Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Canal Cubano de Noticias. El presidente del Consejo de Defensa del municipio Baracoa realizó un recorrido por las oficinas de trámites de ese territorio para evaluar la agilidad con que se le da respuesta a los damnificados. En una acción que refleja el compromiso con la comunidad, el presidente del Consejo de Defensa Municipal, Jien Nispaján Cobas, intercambió con especialistas y funcionarios que viabilizan el proceso de identificación y clasificación de afectaciones tras el paso del huracán Oscar. Durante su recorrido, intercambió impresiones con los miembros presentes, resaltando la crucial importancia de agilizar el proceso de cuantificación de daños. Este procedimiento es fundamental para garantizar que las necesidades de los afectados sean atendidas de manera rápida y efectiva. La colaboración entre las autoridades y los ciudadanos es esencial para facilitar la recuperación de la comunidad tras el impacto del meteoro. La visita del presidente del Consejo de Defensa Municipal subraya el compromiso de las autoridades locales en apoyar a quienes más lo necesitan. Miguel Ángel Sánchez y José Daniel Ortiz, Canal Cubano de Noticias. Y en la jornada de hoy, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Bouet, realizó un recorrido por centros de evacuación y zonas afectadas del municipio San Antonio del Sur. A continuación, hacemos contacto con nuestra periodista Idolquiz Arguelles Verdión, quien nos amplía esta información. Idolquiz, adelante. Gracias, Sandra. Saludos a toda la teleaudiencia. Me encuentro en Baitiquirí, en el municipio de San Antonio del Sur, justamente en un centro de protección a evacuados por el paso del huracán Oscar en este territorio guantanamero. Es que hasta aquí ha llegado la miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Bouet, quien intercambia con los evacuados acerca de las condiciones que tienen, la alimentación y también cuentan sobre las experiencias vividas. También visitó en buena vista a la secretaria general del municipio, una de las afectadas por el meteoro, y quiso entregar personalmente un donativo confeccionado con el aporte de las miembros de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. También intercambió con la vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal en San Antonio del Sur y se interesó por la actual situación hidrometeorológica y, por supuesto, cómo se ha ido organizando en función de que todas las personas estén a buen resguardo. Soy Idolkis Arguelles Verdión. Muy buenas noches. El agradecimiento a ti, Idolkis, y también a todos nuestros periodistas que generan estas informaciones que a diario compartimos con nuestra teleaudiencia. Es todo por el momento. Me despido devolviendo la señal al noticiero estelar de la Televisión Cubana. Buenas noches.